The Geek Chronicles Tenemos en el medio un blizzard transparente que se corresponde con el de este lado Tenemos por supuesto la figura con sus accesorios Abajo a la izquierda imagen proporcional de Ayoros, Anime Heroes y Sagitarios Ayoros De este lado tenemos letras en japonés que según yo dicen Anime Heroes Los Caballeros del Zodiaco El resto de los integrantes de esta wave de figuras Tenemos a Sagitario, Pegaso y Géminis En la parte de arriba tenemos el logotipo de Caballeros del Zodiaco Y en la parte de abajo el logotipo de Toy Animation y Bandai Pero bueno pasemos a lo que si nos interesa Que esa es la figura Así que saquémosla de su empaque Y acá tenemos a Ayoros de Sagitario fuera del empaque Y en cuanto a pensamientos rápidos Tal vez este hubiera sido el personaje que recibió más tiempo en pantalla durante el anime Pero eso sí, no podemos negar su relevancia a la trama Sobre todo al ser uno de los 12 Caballeros Dorados Y bueno que puedo decir, su recreación como figura de acción Fue bastante aceptable Incluso a mi opinión buena Sin embargo tiene un error Que normalmente iría pequeño Pero en esta figura en específico es garrafal Y prácticamente no podían habernos dado esta figura Sin su arco Un accesorio extremadamente necesario Y que me sorprende mucho Que no los vayan incluido Al menos en una forma básica Simplemente para tener la posada con él Se extraña muchísimo Y de nuevo no entiendo la razón por la cual no nos lo dieron Pero bueno, empezando con la reseña Tenemos los tamaños Y este Ayoros mida aproximadamente los 16 centímetros Hasta la parte más alta de su cabello Ahora lo compararemos con más figuras de Saint Seiya Y por supuesto otras marcas de la escala de 6 pulgadas Empezamos las comparaciones con otros personajes De la línea Anime Heroes A la izquierda Seiya de Pegaso Y a la derecha Saga de Géminis Lo comparamos ahora con unas de Hasbro Y lo tenemos a la izquierda con el White Ranger De Lightning Collection Y a la derecha Bestia de Marvel Legends Comparándolo con más de Marvel Pero de otras marcas Lo tenemos a la izquierda con el Capitán América De Mezco 112 Y a la derecha Spider-Man de Mafix Ahora lo comparamos con unas Figma A la izquierda Link de Twilight Princess Y a la derecha Midoriya Deku Comparando con unas de S.H.Figuras Lo tenemos a la izquierda con Goku Y a la derecha Naruto Y ya para terminar las comparaciones Lo tenemos con aún más S.H.Figuras A la izquierda Ryu Y a la derecha Leonardo Pasamos ahora con accesorios El departamento que se ve más afectado en la figura Debido a que omite un accesorio súper básico Con el personaje Tristemente no nos incluyen El arco de Sagitario Y tampoco tenemos un solo rostro O cabeza intercambiable Pero eso ya es más común Con una línea de este estilo Lo único que sí nos incluye Son dos pares de manos Siendo los primeros Los puños cerrados Que tenemos en este momento con la figura Y un par de manos En posición entreabierta Como ya vimos con el resto de las figuras De esta línea de Anime Heroes Al realizar el cambio Únicamente retiramos la mano E insertamos la nueva en la figura Todo muy fácil Pasamos ahora con articulaciones Iniciamos con la cabeza Que le permite rotar entre 60 Hacer atrás prácticamente nada Pero algo decente Hacia el frente Lo vamos a hacer a los lados Y bueno Esto aunado con la rotación Le da un buen movimiento A la cabeza en general El hombro en teoría Puede rotar entre 60 Pero como vemos Con todas las figuras De Anime Heroes De Caballeros del Zodiaco Las hombreras No se encuentran articuladas Por lo tanto El movimiento se ve Severamente obstruido De resto podemos alzar el hombro Muy alto Bastante bien Bajarlo Tiene una muy decente Articulación de mariposa Podemos apreciar acá Rota 60 En el bíceps Dos puntos en el codo 360 en la muñeca Y puede ser arriba y abajo Lo que es la cintura Tiene únicamente Un punto de articulación Tristemente no tenemos nada En el abdomen Por lo tanto puede ser Adelante así Atrás Bastante bien atrás A los lados Y bueno La rotación Que se una con las demás Para darle un mayor rango De movimiento A la figura Lo que es la pierna Se ve de nuevo Severamente afectada Por el esculpido Podemos ver que únicamente Patea acá debido a la falda Atrás Se abre en split De nuevo Bastante afectado Rota 360 En la entrepierna Dos puntos en la rodilla El pie puede rotar Entre 60 Hacer abajo Arriba Una muy ligera Pero existente Articulación de pivote Y bueno Eso sería todo Tristemente Las alas No se encuentran Articuladas Únicamente Están pegadas A la figura El rango de movimiento Si bien Es decente Para ser un caballero Del zodiaco Evidentemente Las sombreras Necesitan Estar articuladas Aunque eso ya se está volviendo Una costumbre Muy triste Con la línea Pasamos ahora Diseño Esculpido Y pintura Iniciando con pintura Los colores Están Muy bien Obviamente No es un color Al 100% Dorado Es un tono Muchísimo Más opaco Pero después De ya haber reseñado A Saga de Géminis Debo decir Que esta figura Definitivamente Tiene su encanto Los tonos De colores No son los que Vemos normalmente En imágenes Internet De verdad Tiene una tonalidad Muchísimo mejor Teniéndola ya en persona De verdad No hay punto de comparación Yo admito En internet Se ven horribles No tienen ni siquiera Brillo Muy muy mal Ya tienen las en mano Tienen un brillo Muy coqueto Y el trabajo No está nada mal Pero para mi Lo que más me gusta Es el delineado En el rostro Sobre todo En las pupilas Solo me viene Ese trabajo Es honestamente Muy muy bueno Esculpido Igual se me hace Excelente No tengo una sola queja La armadura Está muy bien Recreada Y un esculpido Hermoso Sin embargo Lo que es el diseño Obviamente Si tengo mis Mis problemitas Como ya dije Varias veces El que las sombreras No estén articuladas Es un gran problema Con esta línea Porque a los caballeros De Zodiaco Les urge Esta articulación De nuevo Las alas No se encuentran Articuladas Simplemente Están pegadas A la figura Lo cual La demerita Un poco Pero digo Un poco Porque al menos Están hechas En un plástico Muy suave Que nos permite El movimiento Aunque definitivamente Se extraña Esa Articulación En las alas De ahí en más El diseño Está muy bien Esculpido También bastante bien Y pintura Para mi Es mi departamento Favorito La figura No está Nada mal Pero bueno De nuevo Le falta Un accesorio Esencial Para poder Disfrutarla Al 100% En cuanto A mis pensamientos Finales Solo diré Que esta línea Anime Heroes Realmente Ha crecido En mi En un inicio No me gustaban Ni me interesaban Las figuras de acción Tanto por el costo Como que el diseño No sabía De lo mejor En internet Pero ya Tiendolas en mis manos Realmente tienen Un encanto especial Definitivamente No creo que valgan Lo que lo quieren poner En algunas tiendas Departamentales O incluso Amazon El precio De 750 pesos Se me hace Sobre todo Excesivo Yo pagaría Sin problemas Aproximamente Unos 450 A 500 pesos Por ellas Algo así Como el precio De un Marvel Legends Y es que a decir Verdad Son figuras De un costo De 20 dólares El mismo Que una De Hasbro Por lo tanto El que estén Inflando el precio Ya tiene que ver Más con los Distribuidores De Bandai América Este a lloros De Sagitario Es una figura Ampliamente Recomendable Para aquellos Coleccionistas Que disfrutan De caballeros Del Zodíaco Pero tienen El capital Para poder pagar Un Midcloth O Midcloth X Y es que a decir Verdad Le faltan Muchos detalles Por supuesto Pese a que La pintura es buena No tiene ni de cerca El detallado De un Midcloth X Y si bien El esculpido No es malo Los accesorios Dejan muchísimo Que desear Y este Hay oros De verdad De verdad Es una pequeña Decepción En esto Eso sí No siento Que del todo Sea una mala figura Y sin problemas Se la puedo Recomendar A alguien Que esté Interesado Después de haber Escuchado Todos los detallitos Que tiene Este coleccionable Y bueno amigos Eso fue todo Por esta video reseña No olviden dejar su like Y suscribirse al canal De Geek Chronicles Para más videos Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!